nivel 15 venga vamos para allá vamos al nivel 15 uy 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 suquete venga vámonos vámonos venga vamos 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 señores vamos señores ah no sé si lo necesito espero que no espero que no ah pero tenía que cambiar la dirección no ok changos huracanados y ahora a ver vamos para abajo no a ver a ver a ver a ver vete vete eso ahí está venga ok 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 y ahora como cambio la dirección amigos pues no la puedo cambiar ok uff ok 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 no 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 quemado no no manches no no le puedo dar a esa como crees por acá eso ahí lo tenemos ok le damos en la torre a esta ajá excelente muy bien muy bien muy bien creo que vamos bien híjole vamos un poquito mal eso no nos pasa nada venga venga vamos estamos venga 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 vámonos no 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 puede ser otra vez quemado ahora sí con los tres regalitos vámonos de aquí Perfección ahora sí, perfección. Venga, vámonos. Último nivel.